La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay dios. Hola, ¿cómo estás? Ah, sí, ¿cómo les va? Miércoles, ¿te estás siguiendo ese grupo? Esta gente que me está haciendo un documental, ¿qué hay? Ay, ¿cómo estás todo? Ay, trabajando. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a escribir a los... Más, más, manda a mi página web. ¿Friantes sobre Venezuela? ¿Mándale a la página web? Yo he leído todo lo que he escrito. ¿La carta de Maduro y todo? No, a la carta de... La última. ¿La discusión con él, supiste? Claro que sí, tú eres la única persona que... Digo, sigo escribiendo. Yo eres el puente entre la oposición. Ojalá. ¿Cuál es el puente entre la oposición? ¿A qué hora que quedaba Fanny? Este edificio... Es el edificio que albergó a la compañía más grande en la historia de la salsa o de la música latinoamericana en ese momento. Pero las memorias siempre son agridulces con esta gente porque, por un lado, no hay que negarlo. Fanny nos dio a todos la oportunidad de proyectarnos. El aspecto negativo es que nos dieron la oportunidad, pero a la misma vez también nos esclavizaron, en el sentido de que no nos dieron el respeto que nuestros derechos merecían. Y mi situación con ellos fue de una situación de alegría a una situación de decepción, a una situación ya de demanda. Yo los demandé dos veces, en dos momentos distintos, para recuperar mi música, mis copyrights, mis canciones. Ellos se quedaron con los discos porque los discos, los másteres, yo no los tenía. Pero mi música, mis composiciones, sí las recuperé. Me costó tiempo y mucho dinero, pero lo hice y lo tengo ahora. Por aquí yo venía con una carretilla de correo que era como este tamaño, llena de discos. Subía la loma esta que era la loma del dolor. Yo escribí una canción que se llamaba La Loma del Dolor. Nunca la he grabado. ¡Gracias!